No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca que dorme a mi santo ojo y a mi santo me devuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo me fui adorando Me siento morir mil veces cuando te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte ¡Qué influencia tienen tus labios! Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sienta esclavo Y ya amo el universo Y ya amo el universo A Dios le he pedido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, ya sé que me siento esclavo, tiravo del universo. ¡Gracias por ver el video!